Buena música en los oídos, reducen el estrés, levantan el ánimo, bailarlas mejora tu salud. Otoño, soy medios, tu radio es la receta. Bueno, llegamos a las 11 de la mañana, hoy estamos con visitas, vamos a hacer un sorteo porque las alumnas del último año de la ESJA 97, bueno, vienen realizando diversas actividades para recaudar fondos para la recepción, así que están aquí en el estudio Anabella Boaglio y Ludmila Sosa. ¿Cómo les va? Buen día, chicas. Buenas, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, a ver, cuéntanos, porque me gustaría conocer también, a ver, ¿cómo hacen los chicos de algunas escuelas para recaudar fondos? Bueno, porque tienen que, algún evento, ¿no? La recepción, muchas veces tiene que ver con el viaje también. A ver, ¿cómo han encarado esta cuestión ustedes? Nosotros personalmente empezamos este año, seca y otras escuelas que empiezan ya años anteriores a recaudar, a ver todo, tema salón, todo. Sí, con mucha anticipación, digamos. Sí, nosotros empezamos este año por el tema de que siempre hay gente nueva. Y es una escuela de jóvenes y adultos, así que tenés que ver quién va a poder, quién no va a poder, quién se suma, quién no. Bien. Así que empezamos este año y nos va muy bien. Bueno. La verdad que nos va muy bien. ¿Y qué han hecho antes de esta actividad? Nosotros empezamos vendiendo combos de pastas. Ajá. Se hizo una re linda venta, vendimos alrededor de, ¿cuántos, cómo eran? Doscientos. Doscientos, tantos. Kilos. No, combos. Combos, combos, combos. Era la pascualina, el fideo y la tapa de empanada. Ah, muy bien, muy bien. Sí, con eso, por ejemplo, se pagó el salón. Ajá. Después hicimos venta de alfajorcitos de maicena. Ajá. Se pagó DJ. Ya, vamos con lo más, lo más costoso sería. ¿Empiezó primero? Sí. Ajá. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que les está faltando? ¿La parte de la comida y eso? Sí, viste que eso se maneja más con tarjeta, entonces eso ya se ve. Pero decoración, ya de ahí, que esas cosas más. Esos gastos, digamos, que no son tan grandes como los primeros. Exacto. Bueno, bueno. Y esta vez se les ocurrió hacer un bono a contribución. Sí, hicimos un bono a contribución. Los premios son, el primer premio es una canasta comestible. Ajá. Y el segundo es una canasta de productos de limpieza. De limpieza. El bono, 500 pesos salía, así que se vendió el dinero. Bueno, que la saque, te digo, porque todo está caro, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una re linda canasta. No la pudimos traer, pero... Claro, tanto los alimentos como los productos de limpieza también. Exacto. Bueno, si les parece, vamos a revolver. Vamos a dejar también acá en un video para que lo puedan compartir después, o con el ganador, o con la institución también. Así que ustedes están en el último año. En el último año. Ajá, bien. Y a futuro, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que tienen pensado? Nosotras creo que seguir estudiando. Seguir estudiando, pero alguna carrera en especial. Y yo la estoy viendo. Ajá, todavía no tan decidida. Estoy en duda, así que estamos viendo. Bueno, no tan decidida. Chica, ¿y la fecha de la recepción cuándo es? 14 de diciembre. El 14 de diciembre. Bueno, pero son re guapas, ¿eh? Mirá que ya han pagado. La verdad que no pensamos nunca que nos iban a hacer tan rápido. Y que lo iban a poder hacer. Exacto. Qué bueno eso, ¿no? Que fueron pagando. Y que íbamos a querer también. Claro, claro, claro. Bueno. Bueno, si les parece, revolvemos. A ver, quiere revolver allí la niña. Cuidado con el micrófono nomás. Para evitar el ruido. Ludmila revuelve y saca un numerito. Anabela, ¿hacemos así? Bueno. Hacemos así. A ver. Sacó el primero. A ver, a ver, a ver. La canasta comestible. A ver la canasta comestible. Es para Dana Sommer. Ahí, póngalo en la pantallita. Ajá, bien. Dana Sommer, entonces, es la ganadora de la canasta de comestibles. ¿Con qué número? Con el 264. 264. Muy bien. Bueno, y ahora vamos con el segundo. ¿Querés revolver un número? Revuelva de nuevo, señorita. Este, y ahí, este, y saca, este. Ah, yo, yo. Vamos a hacer un número. Hacemos al revés. Dale, dale, dale. A ver, le toca a Ludmila. Saca numeritos. A ver, ¿cómo venimos? Chicho Britos. Chicho Britos. Sí. Bien. ¿Y qué numerito tiene? ¿Con qué número ganó? 336. 336. Buenísimo. Se lleva la canasta de productos de limpieza. Bueno, ¿estamos con esto ya? Estamos con esto. Dos premios importantes, muy lindos, este, y que se pueden aprovechar en la casa. Sí, la verdad que sí. Sin lugar a dudas. Bueno, chicas, ha sido un gusto tenerlas aquí. Las felicito por todo el trabajo que vienen realizando. Este, le ponen garras, ímpetu, este, y eso es un poco lo que caracteriza a Crespo también, ¿no? Así que, bueno, gracias y mucha suerte. No, gracias por recibirlo, por favor. Muy amable. Gracias. Bien, cuatro minutos pasaron de las 11.